Claro que se puede ser guapo y talentoso, el Pandita Zambrano es la prueba, la mejor. Hijos de Calimari, hijas de la Chilindrina, estamos al aire de este lunes, 7 de agosto del 2023, camisa número 25, el Panda Zambrano, bien contento de estarte acompañando a través de la mejor FM en cadena, y también por la aplicación de Claro Música, que esperas, haz tu broma. Mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita, 553-726-3482, y bueno, para toda la gente de los Estados Unidos a través de Claro Radio, área 945-223-9850, envía tu mensajito. Mientras tanto, nos vamos con bromitas en este lunes, y ahí está Miguel. ¿Qué onda, cómo andamos, Miguelón? ¿Qué pasó, Panda? ¿Qué onda, carnal? ¿Para quién va tu bromita? Le vamos a hablar a mi señora. ¿A tu señora? ¿Y se llama cómo? Lupita. ¿Y qué bromita le tienes planeada, Lupita? Este, pues mira, lo que pasa es que una vez fui a dejar a mi primo a una fiesta, y ahí, pues, según a la chava que iba a conocer él, pues ya empezamos a platicar, luego a bailar, y unos drinks y todo, y pues, ¿qué crees? Que me la terminé quedando yo. ¡No manches! ¡Oh, Dios! O sea, que esa morra te invitó a la fiesta. No, invitó a mi primo. Por eso, pero después tú te fuiste de fiesta con ella. Sí, pues ya me dijo, me dijo, este, pues, ¿qué onda? Dice, vamos a dejar a tu primo, ya anda, va a estar, cuéte ese cuate. Y ya le dije, va, ya empezamos a platicar y todo, y me dijo, ¿qué onda? Dice, yo pensé que tú eras al que iba a conocer y todo, y este, pero pues no, dice, pues me llevé un chasco cuando conocí a tu primo, dice, pero... Oye, ¿y tu esposa se enteró? Pues sí, le tuve que decir, porque ya después, este, como luego nos conectábamos en el internet, pues ya empezó a valer gorro, porque se dio cuenta, y pues ya le tuve que decir qué onda. ¿Y cómo se lo dijiste y cómo reaccionó cuando le platicaste de la infidelidad? Porque eso fue... A ver, tú dile a tu vieja que le engañaste, a ver cómo se... cómo reacciona. Yo por eso no tengo una vieja, yo tengo muchas, y eso sí. Yo también tengo muchas, pero pues esta es la... la catedral. No, pero te voy a decir qué es lo que hace el panda. Ya, bueno. Todas saben de todas, o sea, una, la A sabe de la existencia de la B, la B sabe de la existencia de la Z, la Z sabe la existencia de la F, y así no te metes en bronca. Eso sí, ¿verdad? ¿Quién es mi reina? Existe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y Ñ. ¿Le entras o no le entras? Y pues ya... No, pero qué buen tip. Pues te digo, hermano, así hay que ser bueno, ¿y luego qué pasó contigo? No, pues ya después, este, pues después de mucho rogarle, pues ya me perdonó y todo. Y pues ahora quiero hacerle la broma de decirle que, que pues que volví a ver a esta chava y todo, y pues que me voy a ir a vivir con ella. Oye, pero dile que la embarazaste, güey. ¿Le digo que la embaracé? Sí, dile, ¿y sabes qué? Pues ya no voy a regresar, perdón, pues es que la volví a ver. Y pues la verdad es que, pues entre tú y yo, pues ya muchos problemas, ya no siento lo mismo, lo típico. No eres tú, soy yo, estoy confundido. Y de repente le suelto, ¿sabes qué? Pues es que la neta ya la embaracé. ¡Mole! Y a ver cómo reacciona. ¿Estás listo, hermano? Cámara. Perfecto, muy bien, señores, marcamos en ese instante las bromas en el Panda Show Internacional. Yo ando, mi pandita, saludos desde acá, desde la ciudad de Monterrey, para preguntarte cuándo vienes a surtirles la lista de los útiles escolares a tu sobrino. Date una vuelta por acá. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor EPM. Broma excelente. ¿Y en qué trabajas, Mike? Este, le hago a la albañilería. Ah, mira. ¿Bueno? ¿Chaparra? ¿Eh? Este, oye, lo que pasa es que vine aquí al del cartón porque, pues ves que ya nos habíamos peleado. ¿Y eso qué? Este, pues que vine a comprar unas cajas, porque siempre que ya me voy a ir, te digo que me eches mis cosas a la mochila y todo, y pues ya vine a comprar unas cajas, porque ya me voy a ir. Ah, ¿ahora te vas a ir? Sí. ¿Y ahora por qué? Ya te voy a decir la neta. ¿Te acuerdas de la Marisol? Sí, ¿qué? Este, pues me voy a ir con ella. ¡Oh, Dios! No digas pendejadas, Miguel. Pues es que no son pendejadas, pues es que, pues la neta, tuve que ver con ella y, y este, y pues salió embarazada. Y para no, para evitarte broncas, pues mejor me voy y ya, así, pues, tanta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿No que ya no la habías visto y que ya nada con ella y que no sé qué tanto? ¿Y ahora me sales con tus chingaderas? No, sí la había visto, no, bueno, sí la he conectado, me he conectado con ella y pues sí la vi dos, tres veces. ¿Pero no que no, ya no? No. ¿Entonces no estás viendo la cara de pendeja a mí? ¡Ay! No. ¿Cómo no? ¿Entonces por qué estás diciendo eso? Pues es que, este, pues ya mejor ahorita que llegue a la casa, mejor ya agarro mis cosas y pues para que no oigan los niños. Ah, dice, te hace fácil, nada más decir que ya agarro mis cosas y ya todo se acabó, ¿no? Para que al rato vengas a chingar otra vez. ¿Cómo no lo hiciste desde la primera vez? Lo hubieras hecho desde la primera vez, no ahorita. Ah, pero es que no... Compadre, ¿cómo hacen los visteces? No manches, panda. Oye, pero luego, luego se nota quién lleva los pantalones en ese cantón, hijo. Yo. Y créeme que tú no. ¡Qué locos, güey! ¿Cómo ves? Te mandó con dos yemitas, pero ahí la tienes. A ver, ¿cuántos hijos tienes con Lupita? Dos. Dos hijos. Dile, oye, espérate, mira, ¿por qué me cuelgas? Hay que hablar, ese es el problema que hemos tenido, el problema de comunicación. Te estoy diciendo la verdad, no te lo digo en persona, porque pues luego te pones bien violenta. Yo voy a ver por fulanito y perenganito, por mis hijos. Pero pues la verdad es que... Y le cantas la de Lupita D'Alessio, es que ya tiene mucho tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Te voy a decir, oye, voy a cambiar. Este, y dile, ¿sabes qué? Pues la otra, la verdad, estoy enamorado de la otra o de fulanita. ¿Cómo se llamaba? ¿La qué? Ah, Marijón. Con la Marisol. Dice que estoy enamorado de la Marisol. A ver, Eva, dile, no me cuelgues, te muestro quién tiene los pantalones. Bueno. ¿Por qué me cuelgas? ¿Cómo que por qué te cuelgo? Pues si estamos hablando. ¿Cómo estamos hablando, Miguel? Estamos hablando. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué? ¿Para qué luego? ¿Para que te empieces ahí a poner loca cuando están los niños? Por eso te estoy diciendo mejor. No, justamente entonces ya no vamos a hablar nada. ¿Sabes qué? Mañana vienes por tus cosas y te vas. ¿Ah, de plano? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Para qué vamos a meternos en más problemas? Es lo que querías, ¿no? Es lo que querías. ¿Ya quieres andar de culero en otro lado? ¿Para qué quieres estar aquí? Pero yo quiero quedar bien, para que luego no me vayas a decir... Ay, quedar bien, quedar bien. Eso lo hubieras pensado antes. Me hubieras hablado con la nena. ¿Sabes qué? Ya no siento nada por ti, ya la chingada. No, pero yo quiero seguir viendo a los niños. Pues a ver, a ver. ¿Tú crees que vas a ver así? Sí, ya vas a tener otro ya. ¿Para qué quieres a mis hijos? Ah, pues porque también son míos. Ay, sí, también son tuyos. Ah, ahora sí son tuyos. Y antes, no. Antes te valían gorro, porque te valen gorro. No, qué es muy. ¿Qué van a decir? A ver, ellos que van a pensar que estamos jugando. Por eso no quiero ir a la casa. No, ya no vengas. Mañana vienes por tus cosas. Yo te las dejo allá afuera. ¡Oh, Dios! Ah, no, si quieres, todavía te paso y te invito un cafecito, ¿no? Para que veas que nos llevamos muy bien todavía. No, yo le voy a decir a los niños que te fuiste de viaje y que quién sabe hasta cuándo vayas a volver y se acabó. Se acabó y así nos evitamos de broncas. Y a la fregada ya. Es lo que querías, ¿no? Gracias, gracias por lo que me dices. Espérate, espérate, espérate. No, ya, espérate. Pues ya, 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 ni modo, ya. Sí, ya, ya. Órale, adiós. Adiós, a favor, adiós. Espérate, espérate, espérate. ¡Oh! Anda, me van a correrse a mi casa. Lo bueno es que tú eres el que tiene los pantalones. No, no te acusí. No, 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 discúlpame, pero vuelvo a insistir. Con dos yemitas te mandó. Es más, te dijo, no quiero verte. Ahorita, mañana, vas a encontrar tus cosas en la calle. ¡Ah, sí, de plano! ¿Cómo ves, panda? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora cómo la terminamos? No, pues ya decirle que es una broma. ¿Y si hacemos que entre la tal Marisol? No, no manches. Entonces, sí me van a poner en la mano. Órale, vas, vas, vas. Dile, ok. Sale, dile. Órale, ya estuvo. Va. Voy por mis cosas, pero ahorita, porque ya no te quiero ver la jeta mañana, le dices. Ahorita voy por mis cosas. Y cuando te vea, ¿sabes qué te voy a decir? Y ya le dices cómo soy el pandillo. Ajá. Dile que aparte ya te... Buena. Oye. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? Ya, ahorita voy a ir por mis cosas. No, yo te dije que no vengas. ¿Para qué? No, ya te dije. ¿Para qué? Pues ya compré las cajas. ¿Qué quieres que haga? Ya ahorita voy por mis cosas. Pero una cosa, nada más que te voy a decir. Ay, sí, ¿no? Espérate, espérate. Te voy a decir una cosa. Ya después de este tiempo ya te valió gorro todos los tantos años que te di y todo. No te importaron. Espérate, nada más te voy a decir una cosa. ¿Cómo se escucha el panda show? ¿Qué? Que ¿cómo se escucha el panda show? ¡Azú la máquina, maguarra! ¿Qué es una broma? ¿Qué es una broma? ¿Qué es una broma? ¿Qué es una broma? Estás en las bromas del panda show, no es cierto, Lupita. ¿Qué es una broma? ¡Estás en la radio, Lupita! Pues pocas tienen. Creo que ya me mandaste a la patrulla, panda. Miguel, dile a Lupita por qué le hiciste la broma a tu vieja. Ándele. Te dije la broma, chaparra, porque te quiero mucho. Porque tú y mi chaparro son lo mejor de mi vida. Porque tú me diste otra oportunidad y te dije que nunca más te voy a fallar. Ajá, sí. Lo bueno es que así me quieres. Ahora si no me quisieras. No, es para que te diviertas. Mmm, qué divertida me di, ¿eh? Pues tú no, pero la neta nosotros sí nos divertimos mucho. La verdad sí me lo perdoní. Lupita, pero no te vayas a enojar con Miguel. No me vayas a golpear. Se nota que tú tienes los pantalones y que llevas la rienda, pero no le vayas a hacer nada. No, pobrecito, hubiera la cara de tarima pendeco que tiene. Además soy chaparrito, me va a querer madrear de volada. Ahí está, Lupita. No, pues ya lo tendrás que recibir en tu casa. ¿Estás enojada? No, estoy feliz. A ver, Lupita, ¿quieres aventarle bronca? No, para allá no le busques. Espérate, Lupita, ¿quieres aventarle bronca a Miguel? No, ya sí, dejémoslo. No quiero. ¿Quieres desquitarte con él? Sí, ahorita me voy a desquitar, ahorita que regrese. A ver, repite conmigo. Di bronca diez veces seguidas rápido. A ver, ¿cómo lo dirías? Bronca, 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 bronca. ¡No, ya sí, ya sí! ¡No, ya sí, ya sí! Miguel, dime en Iztapalapa cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina! ElpandaSombrano.com. Y ahora, pide tu ropa. ¡Lo mejor! Y nos vamos con más diversión en este lunes, agosto 7. Las bromitas bien shubidubis están aquí, a través de la mejor FM en cadena. Y también por tu aplicación de Claro Música, ¿quieres escucharte en este que es tu show? Envía tu mensajito de audio al 55760Panda. 55760Panda. Y estoy con Pepe. ¿A quién tu bromita, papá? A mi novia. ¿Cómo se llama la susodicha? Giovanna. Giovanna, ¿qué bromita para Giovanna? Bueno, pues es que ella, mira, trabaja aquí con mis papás. ¡Ándale! Entonces, pues mis papás confían mucho en ella y todo. Entonces, no tiene mucho que andar a trabajar aquí. Entonces, lo que le quiero decir es que, pues, no sé, que le ha estado faltando dinero a mi papá. Y que ya se tuvo, que él ya se dio cuenta. Y pues que si no le da vergüenza romper toda la confianza que ha tenido aquí con mi familia y todo. Y que ya no quiero saber nada de ella. Eso está bueno. Dile, oye, mi amor, ¿sabes qué? Pues hace rato explotó la bomba. ¿Y pues de qué? Por lo que pasa es que mi papá ya se dio cuenta y falta lana. Y digo, pues no te vayas a ofender. Pero, pues, creo que la única forma en que pueda faltar dinero, pues, eres tú. Oye, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no lo hiciste de otra forma? Y le avientas todo el asunto. ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Pandacus Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué tal, mi panda? Buenas noches. Soy Manuel. Te escucho todos los días. Del trayecto del trabajo a la casa. Haces más ameno el viaje. Saludos, bendiciones y muy buenas tus bromas, amigos. Las bromas en el Panda Show. La mejor y bromas. Ahí está, compadre. Sí, sí, sí. Pero así se acabó de onda, ¿eh? Como que... Sí, bueno. Hola, ¿ya llegaste a tu casa? Ya, no hay línea en mi casa. Ah, ok. Oye, lo que pasa es que necesito hablar contigo. Voy a hablar y preguntarte algo. ¿Qué pasó? Este, bueno, es que mi mamá recibió un dinero. Ajá. De una tanda, entonces no lo encuentra. Entonces quiero saber si tú lo viste. No. ¿No? ¿En dónde estaba? Pues ahí dice que había en el puesto donde siempre lo ponen. Pero no, a lo mejor lo moví, pero no. No, y pues bueno, también quiero hablar contigo porque... Pues ya ahorita que estaban comentando esto, pues me dijo mi mamá que pues no es la primera vez que le pasa eso. ¡Oh, Dios! Sí, pues no sé, ahorita me dirijo a ti porque pues ahora sí que fue la última que estuvo ahí y nadie me ha centrado. No, pues yo no lo sabré ni siquiera lo vi. No, espera, por eso quiero hablar contigo porque mira, pues ahorita platicamos todos y mi mamá me dijo que pues no es la primera vez que le hace falta, pero pues no querían decirme nada porque pues ando contigo y la confianza y todo, pero pues ahorita se sacó de onda y me dijo. Y pues también Sandra me dijo que qué onda, que qué puede pasar, que es qué está pasando contigo. Ahora sí que pues no sé. Y yo mira, pues ahorita mi mamá la vi muy segura. Tú sabes cómo es ella, ¿no? Entonces está ahí. ¿Y por qué no me dijo nada a ella? Ahorita se salió. No, no fue al baño. Me dice mi papá que no. Fue a la casa a ver si no lo llevó para allá en su bolsita. Pero pues no sé, o sea, la verdad pues ellos confiaban mucho en ti. Pues ahorita creo que con esto la confianza se rompió y pues yo qué te puedo decir. No se vale que pues hagas eso. O sea, y la verdad como ve a mi mamá, pues sí. Sí está muy molesta. ¿Ole, tú ya estás asegurando que yo agarre el dinero? ¿Mande? ¿Tú ya estás asegurando que yo agarre el dinero? Pues es que mi mamá me dijo eso. O sea, nadie más en todo el puesto. Ella dice que entonces lo dejó ahorita para la casa. Pero pues, o sea, yo qué puedo creer. Por eso me dijo, háblale, pregúntale. Pero pues no sé, y Sandra también me dijo que pues no es la primera vez que pasa. ¡Oh, Dios! ¿Cómo sabes? Porque ahorita hablamos. Después de que te fuiste, mi mamá entró a su puesto. Ajá. Estaba acomodando porque ya se iba a ir a la casa. Entonces se iba al caso y no se dio cuenta. Entonces me preguntó a mí, le preguntó a Sandra, le preguntó a Toño y pues nadie. Entonces Sandra también me dijo, pues, ¿qué pasaba? Que también a ella le había faltado, pero pues que no quería desconfiar de ti. Pero con esto, así como que fue el boom para que todos se dieran cuenta, ¿no? Pues mañana hablamos. ¿Qué quieres? Sí, y hablamos con mamá porque la verdad me sacaste mucho de onda. O sea, esto y son tantas cosas ya que la verdad ya me estoy hartando. Mañana hablamos, ¿vale? Bye. Y este meso dijo, mañana hablamos y le colgó. Pero para Tarimapendecuaros no se estudia. Vamos a restablecer la comunicación. Saludos de verdad a toda la cadena de la mejor FM que nos acompañan en todo el país. Y de forma simultánea por Claro Música estamos sin censura. La invitación a que se comuniquen, 807-26-3482-800, pandita, vía Facebook, Panda Zambrano 25. ¿Por qué le colgaste, Tarimapendecuaro? ¿Qué le pasó a tu teléfono? Eso le cortó. Ah, ¿qué se te cortó? Ayer era la actitud, era que enfrentaras la situación. Oye, va a entrar tu hermanita la broma, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermana? Sandra. Sandra. A ver, pásame a Sandrita. Ahorita se la va a poner pareja a tu vieja. A ver, de mujer a mujer viene la actitud. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo te llevas con Giovanna? Primero dime, ¿cómo te cae? Muy bien, muy bien, la verdad. Mi hermano está loco. ¿Por qué está loco? Ay, pues eso es una broma muy pesada. Ay, no está pesada. Ay, no, tampoco te manche. Ay, sí. Oye, ¿y si te gusta Giovanna para que sea la novia de tu hermano? Ah, claro que sí. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Tú imagínate que realmente estás enojada, frustrada. ¿Por qué esta niña está haciendo algo malo? Ajá. Entonces tú vas a hablar a reclamarle, no vas a entrar dócil así de que hola, ¿cómo está Giovanna? Oye, es que yo quería preguntarte. No, 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 no. O sea, ¿sabes qué? Vamos a hablar ya de mujer a mujer. Aquí hay un problema, mis papás estos se perdió dinero. Este José Armando, mi hermano, habló contigo. Dile, oye, a ver, ¿qué, qué, qué? Se te dio la confianza, ¿no? Así es. O sea, no vamos a estar solapando a una niña ratera o con el faz de ser de la noviecita de mi hermano. Aparte de irnos a robar, va a empezar con un problema familiar. O sea, en ese tono le tienes que hablar. ¿Sí lo entendiste? Sí. Espero poder. Claro que puede. Marco ahora. Hola, hola, buenas noches. Saludos para todos los que escuchan el Panda Show. Saluditos desde Manzanillo, Colima. Mi nombre es Esmeralda Cárdenas. Las bromas en el Panda Show. ¿Pero en sí? La mejor FM. Mmm, bromas. ¿Estamos en sí? Sí. Bueno. ¿Qué pasó, Giovanna? ¿De qué? Pues con lo que nos dice Armando. Ahorita voy para allá. Ay, Giovanna, pero es que es río. Mis papás están como que bien sacados de onda porque toda la confianza y ahorita salen con que falta el dinero. Mi mamá ya fue a la casa y resulta que el dinero no está. Entonces así como que, oh, y dicen, y pues, ¿quién más? Más que tú. Ahorita yo voy a llegar al mercado. ¿Y tú vas a enfrentarte a ellos? Sí. Ay, Giovanna. Sí, yo no lo he arrestado. ¿Tú estás segura que no lo agarraste? Sí. De veras, Giovanna, porque mira que te estás metiendo en un gran problema, ¿eh? Sí, estoy segura. ¿Cuál verdad? ¿Mane? ¿Cuál verdad? Pues que yo no agarré nada. Dime la verdad, Giovanna, o sea, hablemos entre tú y yo. O sea, mira, si tú ahorita me dices, yo agarré el dinero y yo ahorita veo cómo arreglo esto y ya es necesaria que tú llegues y ya, o sea, nos evitamos el que tú te presentes a dar la cara. Yo hablo ahorita con ustedes para tranquilizarlos, más que nada, porque están muy molestos, ¿no? No, por eso ahorita llevo y por allá. Dime la verdad, Giovanna. Digo, creo que hay confianza entre las otras dos. Ya voy a llegar. ¿Dónde estás? Aquí afuera. Ok, déjate pasar, mano, porque mano está muy molesto, ¿eh? No, ya voy a llegar. Ya lo paso. Adiós. Bueno, bueno. Tómala, papá, ya colgó el teléfono. Ya estoy en camino. Sí, ya está. Ya está, ya está, ya fue. Ay, pobrecita, ya está chillando. No, pero ahorita ya está aquí afuera, bien encabronada. El teléfono con el que estás hablando es alámbrico, inalámbrico, un celular. A ver, descrébeme. Es celular. Es celular. A ver, vete saliendo, ponte el celular en la mano, de tal forma que... No, pero es que no sé dónde esté. Es que no sé si se ve a la combi o qué, como... Vive como a cinco minutos de aquí, entonces en realidad no sé en qué parte esté, no sé si ya vengo para acá o no. Bueno, mira, vamos a hacer esto, ya vamos a cerrar la broma. Dile, ¿sabes qué? Pero háblale fuerte, ¿sabes qué? Ya no vengas. Mis papás están muy enojados, ¿ya no vengas? Es más, ya ni vas a trabajar aquí, ya ni vamos a ser novios. Oh, sí, ya lo tenía pensado. Y dile, nada más te voy a decir una cosa, pero enojado. Y te voy a decir, ¿qué quieres? Le dices, ¿cómo se oye el panda show? Vas. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Aquí afuera, ¿sabes? ¿Afuera de dónde? ¿No soy una retencia tanto que no puedo pasar en maldito mercado? No, pues es que... Pues sal, yo quiero hablar con tus papás. No se vale, o sea... Sal. Nada más necesito decirte una cosa. Que salgas. Necesito decirte una cosa antes de salir. ¿Cómo se oye el panda show que es una... No, no, no. ¡A toda máquina, patas chuecas! Está llorando. Sate con el celular, sate con el celular. Ya se fue. Ya se fue. Yo voy a alcanzarla, yo voy a alcanzarla. A ver, a ver, no nos cuelgues para que obviamente veamos en qué acaba esto. Yo le voy a marcar otra vez. Voy a intentar hablar con ella. Este, tú alcánzala. Y bueno, pues te pones el celular en la mano para que escuchemos la transmisión en directo. No invintes. Voy yo, eh. Si contesta, voy yo. ¿Pepe? Sí, pero es que no la veo. Ya se fue. Ah, no. ¿Ahí está? ¿Ahí está? No va a contestar. Estoy aquí con ella ya. A ver, dile, dile, dile. Dile, no, si no. Beso. Que se salió de su casa pensando. Bueno. No, Cosway. No, está muy enojada. Uy, está bien enojada. Oye, dile que el panda quiere hablar con ella. Me va a mandar la fregada, pero a ver, dile. Sí. Quieren hablar contigo. Contesta, Jovina, por favor. Por favor. Cálmate, por favor. ¿Qué te explicamos? Eres un estúpido. ¿Quién? José Armando o yo. Los dos. Yo también. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué yo, Jovanita? Pues a mí, yo nada más hice lo que tu novio me dio. Yo pensé que nunca iba. Jovana, aliviana. Te hace una bromita de tu novio. Ya aliviana. No te enojes. Incluso Sandra no quería, pero pues obviamente tuvimos que amachinar. Y bueno, pues fue una bromita en buena onda. No te enojes, Jovanita. Ay, pues ¿cómo les voy a creer? Y Armando es... Jovanita. Jovanita, pero ya saliste en las bromas del Panda Show, Jovanita. ¿Qué poca? Lero, lero. Me estoy toda mojada por su culpa. No entré al baño por su culpa. Ay, pues ahorita que te hagan casita y ya arreglas ese asunto. ¿Ya te alivianas? Sí, ya. Ándale, dale un beso a Pepe. Dale un besito a tu novio que está muy preocupado. Beso, 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 beso. Te mando un besito, Jovanita, ¿eh? Cuídate. Pásame lo hermoso de tu novio. Adiós. Bye. Bye. ¡Guau! Por un pelito de rana calva. ¡Pepe! ¿Qué pasó? Ya está más alivianada la trompudita. Ahorita te la comes a besos y todo listo. Dime, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adal Ramones. Mándanos un saludo a Panda Show. Ojalá nunca me toque un rollo con ustedes. No, les mando un saludo. Cuídense y sigan aquí con la estación y el programa. Chao. Dije Adal Ramones, no. Adal Ramones les saluda. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Bueno, mi gente, estamos de vuelta con ustedes en este 7 de agosto. Si vas de regreso a casa, qué padre que estés sintonizando la mejor FM en cadena en todo el país y también en todo el continente a través de la aplicación de Claro Música. ¿Quieres tu broma? A comunicarte por el 807-26-34-82-800, pandita, para la banda de los Estados Unidos que nos acompaña por Claro Radio, 855-26-11804. Un inbox por Facebook. Estoy como PandaSambraro25. Y en este lunes nos vamos con más diversión. Y tengo a Eder. ¿Qué onda, Eder? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo muy bien a toda máquina. ¿Qué me cuentas, Eder? Nada aquí, marcando para hacer una pequeña bromita a una de mis tías. Eso. ¿Cómo se llama la tía? Platícame. Hilda. Hilda, ¿qué bromita para Hilda, tu tía? Mira, yo soy médico. ¿Eres médico o estás estudiando medicina? No, ya soy médico titulado. Oye, te oyes bastante tarima, pendejo, ¿no? No, ¿cómo crees? Tengo 23 años, soy médico titulado. A ver, ¿tú eres médico? Sí. Dime, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado como doctor? Lo más bonito que me ha pasado es que he agarrado humo. He entrado a cirugías de corazón y he tomado el corazón con mis dos manos. Te sientes lo más lindo que puedes sentir. ¿De verdad has agarrado el corazón con tus dos manos? Claro. ¿Y qué se siente? ¿Latiendo o ya sin latir? No, latiendo. En una cirugía de corazón nos ganamos mi equipo, nos ganamos la entrada a una cirugía. Y ahí nos dejaron. Yo entré como de tercer ayudante y el doctor me dice, mira, vas a levantar tantito el corazón. No, se siente muy bonito. Es muy bonito. Yo, la neta, no me animaría. Platícame tu broma. ¿Qué onda? Dime, Peter. ¿A quién le hablamos? Lo que quiero hacer es hablarle a una de mi tía, bueno, a mi tía. Me quiere mucho, le quiero mucho decirle que me revisaron el coche, que me pararon los patrulleros y que me quisieron acá revisar todo. Y como no dejé, le pegué a dos y luego llegaron otros y me surtí a otro y después llegaron más y me empezaron a pegar. ¿Cómo ves? Oye, ¿por qué ya que eres médico? ¿Por qué no le dices que te están acusando de tráfico de órganos? No, 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 como que también puede ser. ¿Y le dices que traigas un de 24 teclas padrísimo? Estos fallados. No, espérate, tú como eres chavo y eres médico y titulado, que estás metido en un problema que se te hizo fácil. Pero no, 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 tú límpiate, yo hice un favor, pues sí, pues sabes qué, pues este, traía, no sé, una parte chistosa. Y que traes un pedazo de, 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 de molleja, de molleja, traes una molleja. ¿Tu tía es, tu tía es médico o algo? No, 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 mi tía no, es una ama de casa común y corriente. Bueno, dile que traías una molleja, o qué va a decir, pues de que fuera pollo. Entonces, ya ves que, pues se me están acusando de tráfico de órganos, un amigo me pidió que me llevara y todo. Entonces, por tráfico de molleja. Entonces, te pides un baro para que te hablen de esta situación. ¿Listo, mi doc? ¿Para qué va? Marco ahora. Buenas noches, panda. Quiero decirme, es el favor de mandar un saludo aquí para todos los compañeros que nos encontramos laburando en la panadería acá de Zamora, Michoacán. Para el Chabrini, para el Barney, me saluda a tu jefa, panda. Las bromas en el Panda Show. Quiero decirme, la mejor EPM. Mmm, bromas excelentes. Lo WhatsApp para saludos al 55-760-726-32. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Ella? Ey. ¿Qué haces? Nada, nada, aquí viendo la tele. Híjole, es que, ¿qué crees? Estoy metido en una broncototota. ¿Mandé? Eh, estoy metido en una broncotota. ¿Hay una qué? En una broncota, en un problemota. Ah, ¿qué pasó? Es que, es que vengo aquí al curso, al general. Ajá. Y un cuate me dijo que si lo llevaba, que a dejar, íbamos a ir a otro hospital, a dejar un hígado para un tranturante. Ajá. Y me dice, no, pues llévalo, así ya, total, me dio la dirección y pues voy ahí por el eje central. Ajá. Me pararon, me paró la patrulla y me revitaron. Ajá. Y me están acusando de tráfico de órganos y quieren una granota o me van a meter a la cárcel. ¿Cómo crees? Sí. No sé qué hacer, no sé si hablarle a mi papá, por eso te marqué a ti, no sé, quieren, me pide 20 mil pesos ahorita. O sea, que si, que si no se los doy ahorita me van a llevar a barrientos. No, y oye, ¿y los doctores que te dieron eso para que lo llevaras? Pues no, pues ya le marqué, me dio su número y nada. ¿Y no te dían, y este, y el teléfono de la clínica, algo así? No, pues ahí fue afuera, yo pensé que era de ahí, pues no me, no me, este, pues no, no pensé que fuera algo así. Yo creo que hasta fue una, fue un cuatro, me lo pusieron ahí, no sé, ya no sé ni qué hacer, aquí estoy parado. No, este, ¿sabes qué? Háblale a tu papá y hay que hablarle al Alberto, un abogado. Pero como mi papá, y si me, si mi papá me regaña, va a decir que qué ando yo, mi papá. ¿Mandé? Ya ves cómo es mi papá. No, no te tiene por qué regañar, ahora sí que... No, mira, si quieres, te voy a pasar, te paso al policía para que platiques tantito con él, a ver qué te dice. Dice que rápido, que si no me van a llevar ahorita en una hora más tarde, ya me llevaron no sé a dónde. Te paso al policía, ¿vale? Sí. Oli, Oli, venga tantito, venga tantito. ¿Qué pasó, joven? Le voy a pasar a mi tía. Pero, ¿cuál es el motivo, la situación de hablar con terceras personas? ¿Qué situación es con usted? Para que me pueda ayudar, es que yo ya no traigo dinero aquí, ¿qué quiere que yo haga? Ya le dije que eso no es mío, a mí me lo dieron a que lo llevara. ¿Tú está arriba de su vehículo? ¿No es su vehículo? No viene, está manejando, viene circulando. A ver. Sí, sí, es mi coche. A ver, buenas noches. Sí, buenas noches, a ver, sí, dígame. Buenas noches, habla el oficial Weber para servirle 04421. Sí. A sus órdenes, ¿con quién tengo el gusto? La señora Hilda, para sus órdenes. Señora, buenas noches. Buenas noches. Mire, tenemos un 34 aquí con el doctor, se hace presentar y se acredita como doctor. Es doctor. El doctor, sorprendido en esta jurisdicción, todo debido a exceso de velocidad. Ajá. Al momento que al señor se le pide orillarse a la orilla, lo único que hace es imprimir más velocidad y obviamente, pues, hasta que fue detenido, ¿verdad? Ajá. El señor presenta bastante nervios al momento del interrogatorio y hacerle las preguntas obligatorias. Sí. Y hacerle la prueba del polímetro, hacerle la prueba del tacto y el problema que hubo aquí en el momento de la revisión del vehículo sobre el eje central es que el señor, pues, trae como una hielera, hablemosle así, ¿verdad? Ajá. Este, una hielera, este, con cierta temperatura adentro, conteniendo, pues, este, usted sabe, ¿no? Un hígado, como ya lo escuché, aparte una hielera. No trae ni un documento, no trae nada. Es un asunto muy delicado, señora. Ajá. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar al médico, que es un médico joven. Sí. Ustedes que nosotros estamos para salvaguardar la ciudadanía, por eso que nosotros tenemos que remitirlo directamente al Ministerio Público de esta jurisdicción de la Potemoc, pero, pues, obviamente el médico no se quiere bajar de su vehículo, nosotros estamos esperando órdenes, pero nos está pidiendo venia, ¿no?, para que lo sueltemos porque dice que puede tener problemas y aparte se le puede quitar hasta su licencia de médico, va a ser muy triste que a sus veintitrés, veinticuatro años, no recuerdo cuánto me dijo que tenía, pues, que se le quiten, le niegue, le niegue su licencia de médico, pues, hoy ven, sin ejercer como Dios manda, ¿verdad? Ajá. La situación es lo que acontece y lo ha acontecido en este momento. Ajá. Este, ¿alguna pregunta? Sí, o sea, ¿cómo que le hicieron el tacto? Ah, bueno, al momento de que el joven lo invitamos a bajar, empezamos a expulgarlo, todo para ver si no traía algún tipo de arma. Ajá. Uno se refiere al tacto, pues, en otra forma, ¿no? Mire, él es doctor, este, como él ya le explicó, un médico... Ah, usted dice, bueno, disculpe, yo creo que ahí fue un error técnico, pues, este, es que a veces uno, por la presión y todo, que estamos aquí en vía pública. Ajá. Y luego llama el comandante y todo, la atención. ¿Usted se refiere al tacto como cuando me hicieron, este, de la próstata? Ay. ¿Usted se me refiere? Oigan, ¿usted es policía o qué es? Porque su manera de hablar como que no va de acuerdo, ¿no? No, discúlpeme, usted me deshonra. El comandante Weber, 04421, jurisdicción Cuauhtémoc, para servirle. Ajá. Él es doctor. Sí. Si él lleva algo indebido, pues, no es indebido, porque si alguien le está encargando que lleve ese hígado para un trasplante... No, 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 discúlpeme, pero perdóneme. Ajá. Discúlpeme, pero perdóneme. Aquí, aquí la situación... No, mire... Esto está simplificado. Escúcheme, señora, por favor. Sí, a ver. Porque usted piensa que nosotros, a lo mejor, estamos haciendo algún tipo de arbitrariedad. Ajá. Y en ningún momento. No, sí. Cuando viene algún tipo de transportación, porque no es la primera vez que nos pasa. Sí. Cuando una persona transporta alguna cuestión física de algún órgano de un ser humano, o sea, así como usted, como yo. Sí. Sí. Eso tiene que ser transportado por un vehículo oficial. Ajá. Aparte de esto, sí, tiene que estar en condiciones adecuadas con la intemperie y con elementos de higiene. Y aparte de todo... Higiene. Bueno, me entendió, ¿verdad? Ajá. Aparte de todo, tiene que traer un documento firmado por la parte médica. Ajá. Y el señor aquí presente... No lleva nada de eso. No trae ningún tipo de documento. Y lo trae, por favor, imagínese, en un vehículo particular. ¿De dónde están ustedes ahorita? En el eje central. En el... ¿Pero a qué altura? Estamos en el eje central casi... ¿Sabe dónde está Bellas Artes? Sí. Exactamente, dos cuadras a la izquierda junto al puesto de periódicos. No, pero bueno, a mí dígame la calle. Mire, estamos exactamente en el eje central. ¿Sabe dónde está Bellas Artes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabe dónde está Allende? Sí. Bueno, estamos exactamente en contraesquina. En contraesquina de Allende o en contraesquina de Bellas Artes. No, de contraesquina de Bellas Artes. Pero ahí, ¿cómo se llama la calle? Mire, ya le dije, la calle Allende. ¿Calle Allende? Allende, está en la parte de atrás. ¿Usted llega sobre eje central? A ver, ¿sabe dónde está República de El Salvador? No. No, déjole. Pues es que está en la parte posterior de Allende. ¿Pero usted, por dónde viene usted? Bueno, pero ¿para qué estamos dando la asignación? Nosotros estamos exactamente sobre el eje central, esquina de la República de El Salvador, a una cuadra de Allende, contraesquina de Bellas Artes. Ajá, sí. Y, bueno, ¿y ahorita qué es lo que ustedes requieren? Lo que nosotros procedemos... No, 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 nosotros no queremos absolutamente nada, señora. Ajá. Aquí vamos a dejar... Bueno, no, no me malentienda. O sea, ¿a lo que es lo que va a pasar ahorita? ¿O qué es lo que me quieren... Lo que procede en este momento es lo que yo le he estado dictaminando y explicando al joven, que aquí está. Ajá. Lo que procede es que nos acompañe al Ministerio Público, al 32 de la Cuauhtémoc. Ajá. Mi compañero Darío Cerda, que me está acompañando, tiene el órgano ahorita en la mano, lo está cuidando. Ajá. No está allá dentro del vehículo. Ajá. Lo que procede es que vaya a levantar la querella. Ajá. Pero él no quiere, no quiere, dice que no. ¿Es qué? Dice que le... Dice que le demos venia. O sea, que lo chispemos de esta situación, porque si su padre se entera y todo... ¿Sabe lo que está en riesgo, señito? Sí, 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 lo sabemos. ¿Sabe lo que está en riesgo? ¿Sabe que esta situación es bien difícil? Ajá. Es bien delicado. No, sí, 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 ahora sí, yo lo sé también, yo lo entiendo perfectamente. Señora, ¿cómo puede ser posible que el joven aquí presente en una hielera blanca, de esas de unicel, con hielo, sí, y cerveza salada? Ay, no, pero o sea, ¿cómo lo va a traer con cerveza? No sé si esté enfriando las cervezas, no sé las... Eso es pregúntselo a él. Es como yo le digo, señora. Ajá. O sea, usted me dice que no tiene nada de malo que esté transportando y que es médico. No, no, o sea... Mi respeto es para el señor, no lo conozco. No lo conozco. Sí, este... Es lo que me argumenta, yo seré policía y soy gente humilde, señora, ¿sí? Ajá. No estudié, por eso soy policía. No. Pero le voy a decir... Usted puede haber estudiado y de todas formas ser policía, o sea, no se menosprecie, es un oficio... Pero entiendo, somos muy dignos, somos muy dignos. Ajá, exacto, es lo que es, es un oficio digno. Y tenemos fama de corruptos y mordemos. Ajá. Y sí lo hacemos, pero cobramos poco, ese es el problema. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Ajá. Aquí el problema que hay es que... ¿Por qué le saqué lo de los estudios, señora, con todo respeto? Ajá. Pues sí, porque... Porque el médico... Porque el médico me quiere ver la cara del tonto. Porque él me está justificando, ¿sí? Ajá. Que la cerveza ayuda a la conservación del órgano. O sea, dígame si realmente yo me voy a chupar esa ceñito. No, pues no. ¿Usted cree esa teoría que me está dando el señor, el médico? No, pues no. Pues por favor, por eso yo le digo, no seré estudiado. Ajá. Sexto grado en la insurgente es bravo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero mi mejor escuela ha sido la vida y la academia de policía. Ajá. Y eso sí, no me lo puedo creer, señora. Ajá, sí. Sí se lo digo. Sí. El médico lo que está pidiendo es una venia, señorito, que le demos pie, que le demos chance de que corra, que se vaya. Ajá. Pero pues obviamente nos está ofreciendo... Bueno, yo no puedo hablar a ese hermano porque después usted puede decir que nosotros lo estamos corrompiendo y tú no. Pues sí, mi papá era policía también ahí. Luego era su crucero, el eje central. Ahí es igual, en Bellazarte. No me diga quién es su señor padre. Sí, es Fortino. ¿Fortino, su papá? Sí. No, pues ¿a qué año? Porque no me acuerdo, no lo conocí. Ay, pues ¿por qué dice Fortino, su papá? No, 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 no. Me llaman porque dice que estaba aquí en el crucero, ¿no? Sí, ayer estuvo, mi papá en paz de cáncer, ya tiene seis años que falleció. Qué bueno de la corporación y nos gustaría, obviamente por eso nos estamos echando la mano para que... Será cuestión que usted lo piense, le pasa a su sobrino, estamos a sus órdenes, su boca es nuestro límite. Ajá. Le comunico al médico. Sí, sí, pero también sean ustedes flexibles, por favor. No, la flexibilidad. Dígame si realmente un servidor tiene que estar dialogando con usted en esta noche. No, no, yo lo sé que no, yo se lo agradezco de antemano y pues sí, ahora sí él es muy joven, pues inexperto, ¿no? Porque apenas está, pues ahora sí que en eso, ahora sí que acaba de entrar ahí a ese curso. Entonces él por hacer un favor va a salir perjudicado, pues no, no es, ahora sí que no es justo, que prácticamente es un accidente. Sí, imagínese la juventud, señorito, por eso de repente hacen cosas locas. Los golpes de la vida, como esta situación que está viviendo el doctor, es como uno aprende. Ajá. Pero es donde no entra el raciocinio bien pensado, donde dice que cómo, cómo se atreve, si realmente es verdad que le ayudó a algún compañero. Sí. Que yo también, mi hipótesis y mi teoría es que es de él, pero bueno, ahí sí yo no tengo ahorita cómo justificarlo. Pero las indagatorias lanzarán el resultado de esta teoría obtenida que he pensado. Ajá. Es que realmente, no es cierto, pero aquí la situación es otra. Ajá. O sea, si realmente él se prestó para la transportación de dicho órgano. Ajá. Entonces imagínese, es un delito tipificado, señor. No, sí. Y sabía los riesgos y las condiciones. Es un golpe leve que lo va a prender. No, sí. Pero aquí está en riesgo su integridad. Sí, su carrera. Física, en qué aspecto le digo su integridad física. Porque si no puede ir a prisión, pero así. Sí, sí, sí. Está muy testificado. No, por favor, señores, ahora sí que. Entonces, aparte de todo, puede perder su licencia de médico. No, se pierde mucho, se pierde mucho. La cosa, la cosa, señito, la cosa, la verdad, no me gustaría estar en los zapatos del chavo. Ay, no, no. No, no me gustaría. Y mire, pues yo lo conozco a él desde que nació. Siempre ha sido una persona estudiosa, inteligente, bueno. Que ahorita yo no creo que lo haya hecho con ninguno, alguna, con una doble intención. Ahora sí que él hizo por hacer un favor. Mire lo que le está pasando ahorita. De que él lo haya hecho a propósito o que él haya, ay, sí, me voy a ganar un dinero. Yo estoy segura que no. Yo estoy segura que no, porque toda la vida ha demostrado ser una persona honorable, honesta. Eso no está en discusión. Yo, bueno. No está en discusión. No, 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 yo lo sé que no, pero yo se lo digo porque lo conozco. Entonces, ahora sí que, pues, pues para pedirle, ¿no? Así que solicitar su ayuda de alguna manera. La entendemos, señorito, de verdad, nosotros estamos en la mejor disposición. Lo único que el tiempo es oro, como usted debe de saberlo. Y más que si no, pasa, nos demás compañeros. Le comunico al médico para que platiquen y lleguen a dialogar. Ajá. Mi doc. Pero, por favor, tenés. ¿Eh? ¿Qué hago? No, estoy tranquilito. Este, dile que nos dé el tiempo. Es que yo no quería esto. Y si traigo cerveza y me venía tomando una cerveza, pero yo no quería. Y yo a mí me dijeron que me iban a dar dinero. Y, pues, ya ves, me dieron dinero. Y dije, pues, se me hizo fácil. No, no, tranquilo. Mira, no, 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 tú también. Me van a quitar mi césula. Me van a llevar a la cárcel. Ayúdame. No, no, no. Sí, sí. ¿Cómo te puedo ayudar tú? Tranquilo, tranquilízate. No sé, ahí. Mira, yo la que... Ahí tengo dinero en la casa, trae. Ajá. Dile a mi mamá que te dé. Tengo como 10 mil pesos ahí. Tengo más. Mi mamá que te dé. Ajá. Es que ya no sé. Me van a llevar y no quiero. No, 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 no. Este, que nos den... Ya me pegaron. ¿Qué tal si me llevan y no quieres? No, 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 tú tranquilo. Mira, este, ahorita yo voy con tu mamá que le pido el dinero y me voy para allá rapidísimo. Ajá. Pero, en este... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se oye el Panda Show? Ay. A toda máquina, idiota. Buenas noches, hijito. Buenas noches. Habla el comandante Zambrano para servirle al sector... Hablamos del sector Panda Show. Ay, qué es un impacto. ¿Cómo le pueden hacer eso? ¿Cómo es fácil que me hagan eso? Oiga, señora, ¿le puedo hacer una pregunta con todo el respeto muy respetuoso? Sí. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo, todo. Me sudó todo. ¿Hasta la almorrana, señora, o no? Todo, hasta el asterisco. Oiga, pues su sobrino nos habló, el médico Y quiso hacerle esta broma Este, Eder, aquí está tu tía, que bien linda, preocupadísima ¿Qué le dices a tu tía? ¿Por qué la broma, compadre? ¿Por qué? Porque es de mis tías Esa es la que más quiero La que puedo contar con ella incondicionalmente Y sé que si me llego a meter en cualquier problema Vería la manera de ayudarme Así que mi familia nunca, nunca me Bueno, mi familia por parte de mi mamá nunca me dejaría Por parte de mi papá, yo creo que tampoco Pero con la que más tengo contacto Con la de mi mamá y de mis tías en específico Con tu tía la chullada Ay, bueno, el da Perdón, ahorita te paso a ver a tu casa Bueno, mi doc, dime ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda la máquina Y con esto despedimos la transmisión por la mejor FM Este lunes 7 de agosto del 2023 Yo regreso mañana martes Pero si quieres más diversión Más cargaditas, más entretenimiento Ya te la sabes En este instante Conéctate a Claro Música Pide tu broma por Whatsapp 553-726-3482 Bueno, hijos de Calimán y hijas de la Chilindrina Estoy de vuelta con ustedes en este agosto 7 noche de lunes Estamos a través de la aplicación de Claro Música En este programita 1245 ¿Quieres tu broma? ¿Qué esperas a comunicarte de todo México? Al 807-26-3482 800 Pandita También desde los Estados Unidos 855-2611-804 Posiblemente me dices Pandita Yo quiero enviar un mensaje de texto Y pedir mi bromita Bueno, pues Vía Whatsapp al 553-726-3482 553 Pandita Para toda mi gente de los Estados Unidos Área 945-223-9850 Ese es el Whatsapp de la diversión Área 945-223-9850 Mientras tanto, en este lunes Nos vamos con más bromitas Y tengo a Josué ¿Qué onda Josué? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo andas mi Josué? Bien, bien ¿Qué está haciendo el amigo Josué? Nada, aquí haciéndole a la Manuela Ah, no me digas O sea que estás ahí de solapo ¿Qué tranza? ¿Eh? Sí, sí, sí Órale, ¿trabajando o en tu cantón? No, en mi cantón Mira nada más Y platícame ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién nos vamos a divertir? Le quiero hablar a un compañero Que se llama Abdul Mira, yo trabajo en una televisora Y bueno, pues este compañero Nosotros trabajamos Damos el acceso a la gente O sea, ustedes trabajan en una televisora Y son los encargados de dar el acceso Ajá ¿Y luego? Y mi compañero anda con una señora Una muchacha que se llama Noemi Ajá Y bueno, pues este Yo quiero que tú le marques Como que tú eres el esposo de Noemi Ay, no manches Ajá Oye, ¿y la Noemi es casada? Sí, sí, sí ¡Oh, Dios! Oye, ¿y cómo le hizo? ¿Y cómo le hizo el Abdul para ligársela a Noemi y tú? Pues le tira lo que se mueva O sea, lo que se mueve ahí va de perro Sí, 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 sí Órale Oye, ¿y este ¿Y esta Noemi que trabaja en la televisora o cómo se roja? No, ella fue a ver un programa de televisión Ah, ya ¿Y fue solito o con sus hijos? Solita ¿Y qué programa de tele era? Es que no sé si lo pueda decir No sé si me vayan a regañar Pues ¿por qué? Bueno, nada más dime si es la televisora de San Ángel o la de La Jusco La de La Jusco ¡Wow! Entonces fue un programa ¿Y por qué fue sola tú? Pues es que nosotros nos encargamos de llamar O sea, que ustedes buscan borregos para que vayan A ver cómo llenan el lugar del foro, ¿no? Ajá Ok Perfecto Entonces, ¿y cómo dieron con esta señora? Pues le invitaron a un programa de televisión a su institución Y ya llamó con la institución Ah, ya capíscola Ajá Y entonces ahí vio el Abdul y empezó de perro Ajá Él le gustó Ajá Ya se la amarró y ya anduvo ahí haciendo labor Oye, ¿y cuánto tiempo llevas más o menos saliendo Noemí y Abdul? Fue apenas Yo creo que como dos semanas ¿Y qué te ha platicado Abdul que ha hecho con Noemí? Este, pues todo ¡Oh, Dios! ¿En serio? Sí, sí, sí O sea, que este es un perrazo ¿Qué edad tiene, Abdul? Tiene como 19, 20 años ¡Ay, no manches! ¿Y la señora Noemí? ¿O Noemí? Ella ha de tener igual 19 o 20 años Ah, o sea, está morrita también Sí, sí, sí Oye, ¿y cómo sabes que Noemí es casada? Porque me dijo el... Estamed, que es uno de nuestros compañeros Este... Que... Es su superamigo Y le contó a él Y él me dijo Y bueno, pues yo ya marqué Para hacer la broma Oye, ¿no será que es medio chismoso El Abdul y de esos típicos Morritos presumidos Que no, no, no Sí, yo acá Pero, ¿qué se me hace que es pura... Puro jarabe de pico? No, es buena onda Ok Oye, ¿y la Noemí cómo se ve acá? ¿Medio gatúbela o cómo? No, pues... Aquí, buenona Sí, pero digo, para saber qué tipo de marido soy O sea, acá medio raspa O medio serio No, un marido mamón Este... Supongo que le manda mensajes Ajá Ok ¿A qué se dedica mi esposa? Ay, no, no sé ¿A qué se dedique? Ok Este... ¿Cómo quieres que me llame? Juan Juan ¿El que te picó atrás del programa de televisión? Ok Marco, en este instante las bromas están en el Panda Show Panda, saludos, saludos desde Minnesota Escuchamos a toda máquina Panda, saludame a tu mamá Saluditos, saluditos, buen show Las bromas en el Panda Show ¿Quieres estar? Bromas, excelente ¿Ya tienes el número? Ya me lo diste, ¿no? Ah, creo que sí Baboso Bueno ¿Tú eres Abdul? ¿Quién habla? Juan ¿Qué, Juan? ¿Quién habla, Abdul? No, ¿con quién quieres hablar? Con Abdul, por favor Ok, un momento Bueno Bueno ¿Sí? Abdul ¿Sí, quién habla? Habla Juan, el esposo de Noemí Ah, ¿qué pasó, Noemí? ¿Qué pasó, Juan? Oye, ¿qué demonios te traes con mi esposa? No, 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 nada ¿Por qué eso? Únicamente No, 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 mangos Mangos O sea, si realmente te estoy hablando Es porque soy lo suficientemente hombre Para defender a mi hembra Exactamente Y son jaladas las que has hecho Ok Porque ella me argumenta De todos esos recaditos Y esas saliditas y todo Que tú eres un perro muerto de hambre Y me platicó la historia Cuando fue al programa de televisión Ajá ¿No te han enseñado a respetar una mujer? ¿No te han enseñado a respetar una mujer casada? ¡Oh, Dios! Bueno, que yo sabía, Juan Perdón, perdón que te interrumpa Yo sabía que tiene una hija contigo No sé si es tu hija Y vivimos juntos Ok Y tenemos problemas, sí Y tenemos problemas como todos los matrimonios Y como todos los noviazgos Pero eso no quiere decir Por eso, espérame tantito Espérame, espero que te interrumpa A mí nunca me dijo La verdad, y soy hombre y te lo digo Y qué bueno que me estás hablando Nunca me dijo que era casada, Juan Ajá Y de hecho, me dijo Perdón que te escuche fríamente Pero me dijo que no vivía contigo O sea, nunca me contó de ti Y no sabía que tenía esposo, digamos Ajá ¿Me estás escuchando, perdón? Claro, claro Ok Me dijo que vivía con sus papás ¿Y tú te lo creíste? La verdad, la verdad, sí Porque nunca pensé que Hablábamos noche, la verdad Hablábamos noche Pero nunca pensé que estaba casada Mira, tú podrás decir muchas cosas No, no, no Es en verdad, te lo estoy diciendo en verdad Ni no porque esté asustado O no porque quiera justificarlo O algo así En verdad me dijo eso O sea, no tengo por qué mentir No es para justificar Si te hubiera dicho Oye, si me hubiera Que estuviera casado o algo A lo mejor te entiendo Y fue cuestión de no respetar Y te estoy escuchando Porque tengo educación Y porque tengo principios Ok Y porque realmente estoy muy molesto Y créeme que Bueno A ver, te sigo escuchando Lo sé No, no lo sé Lo sé Lo sé que estás muy molesto Pero créeme que fue eso Por eso fue Digamos esa mi respuesta Hacia Noemí Ajá En verdad No fue porque Dije Ya haya dicho Ah, ok Tienes pasado No importa Así me la aviento No, no, no En verdad No es que ella me haya dado El pie para empezar Así a Digamos A mensajarme O a mandar caritos No, no, no Porque fue para Cosa de los dos No te miento Pero en verdad No, nunca me dijo Que estaba casada Me dijo que tenía una beba Pero nunca me dijo Que estaba casada, Juan Y si eso es lo que Quieres saber O no me haya dicho O no me haya dicho Creo que sí hice mal Creo que sí hice muy mal Pero la verdad Lo hubiera pensado dos veces Y me hubiera dicho La verdad Mira Como cualquiera Te escucho Y no lo puedo creer Yo no sé Si estás acostumbrado A A engañar mujeres Oh, Dios No, no estoy acostumbrado Bueno, yo ya te escuché Yo ya te escuché Escúchame, por favor Ok, claro que sí, Juan Mi experiencia me dice Que hay muchos hombres Patanes como tú Ok Que se aprovechan De ciertas Cuestiones de trato A público De relaciones públicas Para tratar de ligar A diferente tipo de mujeres ¿Tú sabes de qué A qué me dedico yo? No, Juan No me contó de ti ¿No te lo dijo tu amante? Oh, Dios ¿Por qué es lo que ha sido? ¿No te lo dijo tu amante? No, no me lo dijo En absoluto Y mira De verdad me da pena ajena El escuchar las idioteses Que me dices ¡No! Yo no sé A qué tipo de personas Estés acostumbrado A tratar Pero de verdad te lo digo Con una mujer casada Un hombre jamás Debe de meterse Te entiendo Algún día tú te vas a casar Y algún día vas a formar Una familia Y yo no sé si Te vayas a juntar Con Noemí Porque ella y yo Vamos a terminar Y si teníamos problemas Y si estábamos en una situación Y en una crisis matrimonial Jamás hemos dejado de vivir juntos Hasta el día de hoy Y yo te digo una cosa Si Noemí me hizo esto a mí ¿Crees que no te lo va a hacer a ti? Obviamente ¿Cuántas veces te la llevaste a la cama? Una vez, Juan Una vez ¿No te hizo el truquito Después del dolor de cabeza? No No, de hecho Una vez Y ya, sí Y de seguro gritó como loca Y te dijo Eres el mejor Sin ti no podría vivir De hecho no, pero No tengo por qué mentir No me dijo eso ¿Qué te dijo? Que eras mejor tú Que yo en la cama No, nunca me comentó Nunca No te tengo por qué mentir Únicamente La vi Digamos Por fuerza de mi trabajo La vi tres veces Las cuales no pasó absolutamente nada Ajá, sí Únicamente yo fui ahí A donde trabajo Obviamente debes saber dónde Claro Fui ahí Y únicamente a lo que iba Yo a mi trabajo Me entregaré las invitaciones Platicar bien Platicar con la gente Y punto Hasta ahí La única vez que pasó algo Y bueno Digamos Lo único Y lo último Yo creo Fue ese día Que fue el programa El día de mañana Tengo una reunión Un amigo me consiguió Una reunión Con una persona De tu trabajo Un señor De apellidado Luna Que creo que tiene un puesto grande En esa empresa Sí Voy a ir a hablar con él Y voy a exponerle mi caso ¡Oh Dios! Porque de una cosa Sí te digo Desgraciado De ese trabajo Te saco Porque te saco Te podrás quedar con No, no, no A mí y a mí Esa mujer Se me resbala Yo me he dedicado En cuerpo y alma A trabajar Y a darle todo Lo que necesitas ¿Tan prangana la viste? No ¿Tan necesitada? Estoy hablando Pero yo Me la paso trabajando Para mantenerla A ella y a mi hija Te entiendo Una mujer que no reconoce El esfuerzo de su hombre Y que no lo apoya No es mujer Y que se ande revolcando Con escuencles idiotas ¡Oh Dios! Porque ella también Es una escuencle idiota Te entiendo Te entiendo Perfectamente Y no sabes Cómo me has afectado Cómo has afectado Mi Mi calidad de hombre Pero yo no me caigo Soy de una sola pieza Lo sé Y una disculpa No es suficiente Ni un Yo lo sabía Lo sé Lo sé Lo sé Y no creas Que te voy a buscar Y te voy a armar Un escándalo Y te voy a partir el alma Pues para qué Con eso no voy a desquitar Mi ira Lo sé Creo que lo sé Pero desgraciadamente Aquí no te das cuenta Ni tú Ni ella Que están afectando A una criatura A una niña A mi hija Que su padre No estará al lado Y así como Te revolcaste Con Noemí Espero que seas Lo suficientemente Hombre Para cumplirle Como hombre Es lo que querías ¿No? La querías Ahí está Mira Te la regalo Pero vas a tener Que buscarte otro trabajo Y yo te he puesto Mira Por esta Que en menos de seis meses Se revolcó con otro No lo sé Bueno No puedo justificar ¿A las cuántas? ¿A las cuántas te la dio? ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo Se acostó contigo? Por favor ¿A cuántas saliditas? ¿A la tercera? Dímelo Sí Fue algo así Bueno no salida Sino simplemente A las vistas ¿Crees que una mujer casada Con una hija A la tercera salida Se acuesta con un patán? No Bueno yo La verdad que entendí Otra vez En verdad Sabía que tenía un ejemplo No sé Que había casado En serio De hombres De hombres Te lo digo No te entendí Repítemelo por favor ¿No sabías qué? Que no Era casada Digamos Ay Aparte Yo te entiendo De hombres De hombres Porque estamos hablando Como hombres Me dijo que Que Tu a su hija Y después ya Fríamente Digamos ya Nada que ver contigo Y tú te dejaste engañar Inocente Palomita ¿No? No No es que me haya dejado engañar Simplemente que Pues es que no me dijo Que estaba casada Nunca me dijo que se casó Me dijo que Bien Imagínate En casa De sus papás Dices que estamos hablando De hombres Dices que estamos hablando De hombres Exactamente Dime con cuántas mujeres Casadas Te has ligado en ese trabajo Te las has llevado a la cama ¿Con cuántas? De hombres De hombres ¿Verdad? Dos nada más Ajá Sí ¿Te parece ético Trabajar en un medio De comunicación? Porque ahí trabajas Sí Eres un servidor De un medio De comunicación ¿Te parece ético Que utilices ese medio Para la cacería? ¡Oh Dios! No, obviamente no Para que seas un perro Y estés olfateando A ver qué muerdes A ver qué te comes ¿Te parece ético? No, obviamente no Yo mañana voy a hablar Con este señor Luna Porque no sabes A qué me dedico Y de mi cuenta corre Que en los medios De comunicación Nunca trabajes Porque creo Que ningún hombre Que utilice el medio Para hacer ese tipo De barbaridades Es hombre Entiendo Y ojalá Si sigues en esos pasos Un día te pase algo Y se te caiga Y se te pudra No se vale De verdad no se da No se vale, Abdul Que juegues Con los sentimientos De un ser humano De una familia Y dejes A una niña menor Sin su padre Porque su padre Y su madre Definitivamente Se van a separar Bueno no me queda Pedir disculpas Obviamente No me queda Pedir disculpas Pero Si quieres pedir disculpas Pídelas No es que No es eso Digamos No es eso Simplemente que Va así como tú Le dijiste Como un escuincle Estúpido Se va a escuchar Puntamente Pero si Si me dejé llevar Si me dejé llevar Porque Pues obviamente A cualquier escuincle Te va a llamar la atención No obviamente Una Una mujer más grande ¿Estás acuerda? Y la verdad Me dejé llevar Gracias a Dios Que no te tengo En frente No sabes Coraje Y no solamente Es porque Tu mujer Con la que te casaste Te fue infiel Es todo lo que significa Todo lo que hay detrás Es lo que yo le dije No a mí Tendrás buena nalga Pero cerebro Nunca Porque nunca Pensaste En la familia En sus padres En los míos En las amistades Y principalmente En nuestra hija Tengo que llorar No importa No tienes que llorar En verdad Abdul Lo sabes El daño El daño Que has ocasionado A esta familia Y tú también Vas a perder ¿No te importa Perder tu trabajo? ¿Te gusta hacer Lo que haces? No obviamente Si me importa Mi trabajo Me gusta Lo que hago Es lo que también Vive mi familia Porque también Digamos ¿Por qué te gusta? Porque Ahí es donde consigues Ahí es donde Están tus víctimas No, no lo veas De esa manera No me gusta Digamos Es Me gusta Porque simplemente Ya llevo Cinco años En esto De aquí vivo De aquí La mayor parte Bueno Digamos De donde se mantiene Mi familia Me mantengo Yo No lo veas Nada más Así como Por diversión ¿Qué estarías Dispuesto a hacer Para que Yo no hable Mañana con el señor Luna? ¿Estarías dispuesto A hablar con Noemí Y decirle Realmente lo que eres Y que solamente La llevaste a la cama Porque fue diversión Porque eso fue O no me digas Que te enamoraste De ella No, no me enamoré De ella La tomaste Como un objeto Sexual ¿Y de menos Te gustó? ¿Y de menos Te gustó? Es algo que No puedo contestar Juan No, contéstame Estamos hablando De hombre a hombre ¿No? ¿Se movió rico Contigo? Contéstame Digamos que fue Un momento De No sé Cómo explicarlo No sé Créeme En verdad Contéstame Por favor Contéstame ¿Qué te contestó Juan? Lo que te pregunté ¿Te gustó? ¿Le gustó? No, ya no sé A mí Como cualquier hombre Obviamente Yo creo que sí ¿No? Dios No es que Esté dispuesto A algo O algo Si vas a hacer Esto mañana Simplemente Quiero que Fique entendido Digamos Pero Sé que siempre Va a quedar Tanto en Tu memoria Cuando mi memoria Sé que va a afectarte Tanto a ti Como a mí Como a Mi vida Me la desgraciaste Mi vida Me la desgraciaste ¡Oh Dios! Yo voy a luchar Porque mi vida Cambie Rehacer mi vida Pero esto Se va a quedar Clavado en mi corazón No sé Juan Porque tú tienes Sentimientos Como yo los tengo No se vale No se vale herir Ni jugar Con los sentimientos Se lo sé más Créeme que Vas a decir Que como fastidio Con eso Pero Apenas si yo sabía Que Digamos Tuvo una pareja Si estamos hablando De verdades No es que yo Me esconda Detrás de esto Me dijo que No había estado Con alguien Y se va a escuchar Muy tontamente Pero Lamentablemente Ahorita Si la creí El que no había Está con nadie Durante cinco años No sé Si eso es lo que Siempre Bueno Tú que la conoces Obviamente Siempre Dice O no dice Obviamente Yo no la conozco Yo apenas Empecé a conocer No sé Más allá De esos problemas No sé Más allá De que tenía Una niña De cinco años No sé Si estaba casada Juan En verdad No lo sabía Te voy a hacer Dos preguntas más Porque Para mí Esto es muy doloroso ¿Qué pasó? Te escucho Cuando estuvieron juntos Dime si te la No Si te la llevaste Otro lado A cenar ¿A dónde te la llevaste? Solamente fue cuerpo Y ya Bueno Digamos que Ahí Ahí estuvimos Nos pasamos al foro Y Comíamos a forita En la tienda Y listo Fue todo Bueno Al frente del foro Digamos Dime ¿Qué calzones traía? Ay Yo espero Que no hayan sido Los que le regalé En el aniversario Dime ¿De qué color era? Sí Por favor Juan No recuerdo Por favor ¿De qué color era? Para quien pregunta No recuerdo Es No sé No puedo recordar Juan Ajá Sí El brasier ¿De qué color era? El brasier ¿De qué color era? No te escucho bien Perdón ¿Qué pasó? El brasier ¿De qué color era? Traía unos solancitos Enfrente Era Lo único que recuerdo Es que era negro Esto En verdad Créeme que Así como me marcaste Me empezaste a decir Le estoy diciendo Toda la verdad Y no es para que digas Ay este niño Qué lindo No porque sé No porque sé Que no lo vas a decir Así como a ti Te gusta hablar con la verdad A mí me gusta hablar con la verdad Yo espero Y deseo Que jamás Vuelvas a saber de mí Ni yo de ti Porque esto se acabó Se acabó Gracias En verdad Gracias Por deshacer mi hogar Gracias Te debo una Mándame Te debo una Y la última pregunta Mándame Juan Que espero que realmente Me la contestes Con esa hombría Que estás demostrando Si se le puede llamar así Claro que sí Bueno antes de eso Ella te sigue buscando Mándame Ella te sigue buscando Te sigue llamando ella Hoy te habló O sea si después de eso Me sigo buscando No Juan Hoy te habló No Juan Bueno Si te llama Solamente es de una pregunta Espero que tú la sepas responder Dime cómo se oye el Panda Show Que este es una broma ¡A toda máquina! ¡Idiota! No es cierto No es una broma de Josué No es cierto Te hablamos del Panda Show No es cierto Josué Ahí está Abdul Adelante compadre Vamos Abdul Espero que no te hayas enojado Este Amet me pasó los datos Vale Ya te veo No manches Mañana que vayas al canal Que que Con razón Con razón Yo conocí a esa voz No manches Pero despejaste Pero despejaste Siempre me dicen lo mismo al final Yo conocí a esa voz Y ya puedo decir ¿Verdad? Oye Abdul ¿Cómo que te andas metiendo con una cazada compadre? Pandita Estuvo chida tu broma Regálanos ahora los dos tu panda ¿No? ¿Qué? Estás pa' menso Y vas pa' loco Y aparte los dos quieren el pandasel Mira Lo que tienen que hacer hijos de la chilindrina Es entrar a telcel.com Y ahí pues comprarlo Ponen este Ahí panda Y pues Compran el pandasel Que gusto estar con ustedes En este agosto 7 ¿Quieres tu bromita? Entra a mi portal Elpandasambrano.com Estoy en directo contigo Recuerda Suscribirte A los Panda Podcasts Búscalos con picante Y sin picante Señores Estoy de vuelta con ustedes En este agosto 7 Las bromitas Están a través de la aplicación De Claro Música ¿Quieres la tuya? Envía tu mensajito Vía WhatsApp Al 553 Pandita 553 7 26 34 82 Para toda la banda De los Estados Unidos Área 945 223 9850 ¿Quieres escucharte En el Panda Show? Envía tu mensajito De audio Al 55760 Panda Este es el número Para que envíes Tu mensaje de audio 55760 Panda Y estoy con Jesús ¿Qué onda? ¿Cómo andas papá? Bien, bien Si eres por aquí Estamos echándole ganas Qué bueno compadre Se nota que eres bien Chupamaro Oye panda ¿Cómo estaba? ¿Bien? Sí o no Dime la neta ¿Le metes al tlapegüe? ¿Sí o no? A veces Le ve Se nota compadre Ya en lo oído Lo tengo Mínima Mínima una vez por semana ¿Sí o no? De vez en cuando Depende Te deje al cliente Ese ronquito Que traes ¿A qué te dedicas Este chucho? Yo soy contador Contador Muy bien ¿A quién le vamos a hablar? Gente Que tengo una Una amiga Y esta amiga Tuve algo que ver con ella Una amiga cariñosita Andale exactamente Entonces Amiga Este Pues anda bien La verdad anda bien clavada Con Con aquí Con tu servilleta ¿No? No Pues si ya tuviste que ver con ella Pues cómo no va a estar bien clavada Siempre Sí Como que Hola y hola Entonces yo le dije un día Así Pues mira ¿Qué te parece si lo hacemos? Pero pues con un trío Y me dice Ay no ¿Cómo crees? Entonces yo le dije Bueno pues ¿Qué te parece si va con Pues con tu hermana? Como me late tu hermana Y me dice No Ay no No Es con mi hermana Para nada No No Dice Tiene que ser con alguien que no conozca Pero no importa entonces como sea Entonces ella me dice A vida te lo voy a cambiar ¿Tú por qué? Y me dice ¿Qué te parece si el trío mejor lo llevo yo? O mejor que sea de Pues No Espérate 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 Invítame No seas gacho Espérame Me dijo No Espérate 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 Yo 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 Espérate Mejor el trío lo pongo yo ¿Qué te parece? ¿Sí papá o no? Hombre Si estamos Si estamos ¿No es este trío? No El otro trío Ah No pues entonces no lo pongo yo Y entonces me dijo Ah Dice ¿Entonces qué te parece que sea de dos contra una? Y yo le dije A ver si es cierto Y se quedó así en plática De que ¿Y qué? ¿Ya conseguiste? Y siempre me anda diciendo ¿Qué? ¿Ya conseguiste? Porque ya se cuenta que yo quería con Con dos mujeres ¿No? Y él Dijo No Dice Pues para que se te quite ahora Que sea con dos hombres A ver si es cierto Ah Dice La idea es hablarle Y decirle Oye Pues qué te parece Si ya tengo un amigo Ya tengo la persona Que puede Hacerme el paro A ver si te entendí bien Porque eres medio huevo A explicar Tú Jesús Tienes una amiga cariñosa De hace tiempo Una amiguita Donde ha habido de todo Tú le has pedido Que tienes una fantasía ¿Ok? Incluso se lo has propuesto Pero con la persona Que le propusiste No quiso Porque la conoce Entonces te dijo Ok Pues yo te hago el paro Y va Y te cumplo tu fantasy Pero que sea con alguien Que yo no conozca Ahora Pero después Después te la volteó Y te dijo Ok Yo te hago tu fantasía Pero Tú cúmpleme una Donde sean dos mens ¿Para mí? Dos chavos ¿Para mí? Ándale pues Así me dijo Pero el chiste es que Como yo ya no quería nada con ella Anda Ella Ella aceptaba las condiciones Que yo le pusiera Para que me entiendas O sea Te la padroteabas Prácticamente Ándale exactamente Entonces te doy cuenta Que llegó un momento En que yo ya no quise Y yo ya no quiero Entonces me dijo No ¿Cómo crees? Esos malos Y ya Total Que a fin de cuentas Dijo Órale pues Si encuentras a alguien Que yo no conozca Que sea hombre Que sea mujer Yo le atoro Y ya Pues sí es cierto Y pues me acordé De mi amigo el panda Entonces por eso Es que tú le vas a decir Ok pues Oye pero Se supone que tú Quieres un trío Con dos mujeres No un trío De dos hombres Con una Con ella ¿O sí? Sí 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 Pero el chiste es que Ella me puso También esa condición De que si aceptaba El trío Pero que fueran Dos hombres No que fueran Dos mujeres Dos mujeres ¿Sabes qué? Mira yo quiero Que me cumplas El trío Con una chava Pero pues órale Primero tú eres dama Eres mano Va yo ya tengo Aquí a mi amiguito A mi carnal El chilaquil Qué cámara Ok ya te entendí ¿Estás listo? Bambi Pues ahí te voy ¿Cómo me llamo yo? Pues te llamarás Ah como quieras No te conoce Ok bueno En directo Desde el Panda Con Center En esta noche A través de Claro Música Las bromas están En el Panda Show Hola hola Panda Show Este pues aquí te envío Un saludo De Ensenada Baja California Donde todos los días Escucho tus Este Panda Shows ¿No? Y pues aquí A toda máquina Divirtiéndonos Con tus bromas Con tus cosas Que tú sabes Solamente hacer ¿No? La verdad que es muy divertido Tu programa Muchas felicidades Que Dios siga bendiciendo Tu vida Y la verdad De todos ustedes Ahí en ese programa Y que siga dando Mucho mucho fruto Cada día Pues aquí yo Este en especial Con cariño Te envío un saludo Y pues acá En Ensenada Baja California Pues creo que Muchísima gente Lo escuchamos Entonces este Pues un saludo Cordial para todos Desde Ensenada Baja California México Bye Las bromas En el Panda Show Claro Música Excelente Mmm Bromas Como cuántos años tengo Lo mismo que yo Treinta y cinco Bueno Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo estás grupita? Bien, bien ¿No sabes quién te habla? No, ajá Jesús Ándale pues Oye Este Fíjate que Este Quisiera verte ¿Ahorita? ¿Se puede o no se puede? Sí, nada más que está mi papá No, no, ya no sé Pero otro día No ahorita Ah, bueno Ajá Pero oye ¿Eh? ¿Se acuerda de aquello que te dije Que me dijiste que sí Que se podía Pero Que fuera Lo que te pedí Del Del trío Me dijiste que con alguien Que no conociera No, no manches No ¿Eh? No A ver, a ver Ahora te vas a echar para atrás Ah, sí ¿Eh? Sí ¿Por qué? No me gusta Ay, claro Tú me lo dijiste Que no conociera Que no conocía Y hay un cuate Que le gustas un montón también ¿Qué? Un cuate que le gustas mucho No manches O sea Te lo juro Le gustas mucho Ah, ¿quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Un cuate de ahí del mercado Pero pues no Como que no lo conoces No lo ubicas A ver, dime ¿Qué tal Sisi? ¿Eh? ¿Qué tal Sisi? Ah, no lo ubicas Es un cuate que va de vez en cuando Y me conoce a mí bien Y me preguntó por ti Así como el tío ¿Te acuerdas que me dijo? Así igualito Me dijo Oye, hijo Sí, sí lo conozco Oye, fíjate Le digo Oye, pues fíjate Que yo también Dice, ah Le digo Pues a ver, se puede No, bueno Ah, bueno ¿Te vas a rajar? No, primero enséñamelo Y luego ya te digo Bueno, te lo presento ahorita Por teléfono ¿Qué? No, no, no Por teléfono No, porque no es igual Por teléfono Oye, oye Confía en mí O sea, es un cuate Buena onda Te lo juro Es una buena onda Buena onda, buena onda Igual Tranquilo Igual que yo Y todo De verdad Sí, pero No, o sea Primero necesito verlo Conocerlo Y no, no O sea, no, no Por teléfono Oye, nada más quiero Que lo saludes por teléfono Es todo Platiquen dos, tres cosas Y ya después Platicamos tú y yo Pero pues es buena onda El cuate O sea ¿Y ya les dijiste? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer un trío? No, 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 no Yo no me lo cuente ahorita O sea, es que Conócela Es amigo mía Y todo Nos llevamos muy bien Y todo Pero este Es todo O sea La idea es Es que tú La mente Que está tranquila Y lo conozcas O sea, ahorita por teléfono Y ya después Si me dices que te cayó bien Con la plática que tengas con él Pues ya pues Ya nos vemos Ya platicamos ¿No? ¿Qué te parece? Bueno ¿Sí? Sí Hola mi carnal ¿Mata? Sí ¿Bueno? ¿Bueno? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Luis Para servite Claro ¿Cómo estás Lupita? Bien, bien Qué bueno Oye, este Buena onda Este Pues no sé qué decirte Es que soy un poco tímido Bueno Bueno Es que Jesús dice que usted me conoce ¿Pero cómo quieres que se hable? ¿De tú o de usted? No, no Pues de tú Pues digo Está bien Tengo 36 años Pero no estoy tan rojo De tú Digo Si quieres hablarme de usted No hay problema Pero de tú Estaría chico Bueno No es que yo estoy acostumbrada A hablar de tú No de usted No, no Está bien Nos tuteamos ¿No? Pues ya Para ir agarrando El tuteo ¿No? Es así Padre Este Sí Pero dice que En el mercado Yo no me acuerdo De haberlos visto En el Barranca Seca Sí, sí Pues no Pues la verdad Con todo respeto Y aquí Sí o no carnal Que eso usted lo he dicho En buena onda Porque Porque yo sé que ustedes Este Él te quiere mucho Él te quiere bien O sea Yo lo sé Pero Me habló de la fantasía sexual Este Y Y la verdad Sí como que yo La verdad nunca lo he hecho Nunca lo he hecho ¿No? No he hecho Pero pues sí como que calienta ¿No? Como que pues uno se pone acá soldadón Ajá Este Y Y pues la verdad Pues no sé Pero pues sí me late Y la verdad pues tú sí me late Este Y pues no sé Yo le digo acá Al Chucho ¿Sabes qué? Pues este Pues imagínate No sé si Cada quien desenfune de su arma Y pues no sé Si tú sabes ¿No? Pues no sé ¿No? Pero Pues la verdad Pues la verdad Pues estaría chido ¿No? ¿O qué? ¿O cómo? No sé No Bueno Yo también yo le había dicho a Jesús Porque siempre me habló de eso ¿No? De que le gustaría con dos chavas Y no sé qué Contigo y con una nena Sí, sí, claro Ajá Y le digo No Estás medio Bueno Pues ahora sí que es tu fantasía Pero a mí no me late eso Pero según me dijo Y ya dale Que no sé qué Digo no A mí no me late Ajá Pero según me dijo este Chucho Que tú también querías con dos ¿No? ¿O qué? ¿O cómo? No Estás loco Porque a mí me dijo ¿Sabes qué carnal? Mira pues me plateó todo ¿No? Y hoy te acuerdas acá La lupa Y tú dices ¿Cómo no? Pues claro Puenta mal ¿No? Ajá Entonces me dijo ¿Sabes qué? Pues lo que pasa es que yo Quiero hacer o sea Como que te quiere cumplir Primero tu fantasía Este Con dos Este Ya para que después Este Ya ves que anda ahí Con un amor Este Para que tú este Pues obviamente Le regreses la vuelta El favor ¿No? ¿Yo? Claro Tú y otra Pero bueno Pues eso ya lo tienen que hablar ustedes Aquí este Pues yo estoy listo Tú dices Te acusazo Todo bien Pues chido Cámara ¿Cómo? ¿Cómo? No Bueno mira Para empezar Me gustaría conocerte de frente Porque así por teléfono Pues como que no No sé ni con quién estoy hablando Ahorita te paso a mi canal Jesús Que me describa La verdad no estoy feo O sea no estoy feo No por eso O sea Si me gustaría conocerte de frente Si te puede O no quieres No 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 claro No pues el día que quieras Nada más Te platico como antecedente Que el chuy Tú sabes que es tremendo Pero es bueno Es buena onda Este Él y yo nos conocemos Desde la primaria Yo vivo por San Jerónimo Soy cuate de él Desde chavitos Y la verdad Si no fuera por el chucho Yo la verdad no me aventaba No me aventaba Pues es mi carnal Y ya hablando de ti Pues sí Te voy a ser honesto Con todo respeto Porque sé que eres la vieja De mi cuate Y aquí está O sea pues la neta Sí está sabrosota ¿Qué te dijo Que soy su vieja de él? Pues sí Pues ¿A poco no te ha montado Como las yeguas? No Ajá Pues él me estuvo platicando Bueno Sabes que entre hombres Platicamos algunas cosas Tú sabes Sí Entre mujeres también Se platican cosas ¿Sí o no? Sí Pero bueno No tampoco que diga Que fui su vieja Porque no Fue una vez Que salimos nada más Como una pura vez Pero Pero pues tuvieron que ver Pues me dijo Que estás bien ricota Y se te ve Ay Te pasaste Jesús Bueno pero sí De todos modos Te digo Me gustaría conocerte Mejor de frente No pues tú dices ¿Yo te parece si mañana Vas a estar ahí Al perto No pues mañana Pues mañana mismo A ver Chuy A ver Mañana a la mañana Para que me vea Pero a ver Descríbeme Descríbeme Órale Digo para que me imagine Oye Lupita Este cuate Este cuate Es más cumplidor Que yo Ya ves que yo tuve Como que un inconveniente Como que me espanté Ese día ¿No? ¿Allá? ¿Y que fuimos? No, no, no O sea yo Te soy sincero O sea yo Sé que cuento contigo Y que a fin de cuentas Pero Quiero que sepas que Te sigo teniendo El mismo cariño De siempre ¿Me entiendes? La cuestión aquí Es nada más que Que le entremos al juego Eso es todo ¿No? Ahora este cuate Es buena onda Es más alto que yo Entonces este Pues está bien el chavo ¿No? Está bien el chavo Pero te digo Lo que más me llamó la atención Es que Te encantaste Te vio en el mercado Dijo Preséntame Pero de veras Sí Dice No está preciosa Tus ojos Bueno ya te vio Como eres Ya te vio Y luego te vio ¿Y sabes cuándo fue que te vio? El día que trae la faldita Ah ya Ese día te vio Y dice No Estaba muy buena Estaba muy bien Si es la verdad Aguapisísima Aguapisísima Por eso le estoy diciendo Que mañana Lo quiero conocer Que se puede ¿No? Te hablo Aquí la cuestión O sea aquí la cuestión Es Estoy bien mamá Dolores No se va a arrepentir No 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 Espérame Aguántame Déjame decirle Pues es que si tú No me la presionas Aguántame Yo sé que si va a ir Porque yo sé que si va a ir Puedo contar con ella ¿O no? ¿Para Lupe? Ajá ¿Sí o no vas a ir? Ajá Espérame Espérame A ver ¿Qué estabas diciendo? Pues eso O sea que a fin de cuentas Yo sé que puedo contar contigo Y si te hables Te hablo con toda la confianza Y con toda la discreción De que siempre hemos manejado Tú y yo ¿No? Ajá ¿O no? Sí Bueno pues ahí está Entonces vamos ¿Qué te parece? Sí pero primero me gustaría conocerlo Igual lo vas a conocer en ese momento O sea Nada más me voy a aventar así ya No, no, no Oye entiende Pues me digo Entiéndeme O sea es un cuate de confianza Bueno no te lo digo De verdad te lo digo O sea confía en lo que te estoy diciendo No te voy a llevar a cualquier pelofustán Es un cuate buena onda ¿Qué tal si te hace a la mera hora No más te digo a ti No, déjame a solas con él Y ya ¿Cuándo? ¿Qué tal si a la mera hora te digo Déjame a solas con él y ya Bueno pues oye ¿Qué te haces dinero? Yo no puedo obligarte a nada Yo no puedo obligarte a nada ¿Qué te parece? Oye mira No sé qué te parece Si ahorita Me pongo de acuerdo con este cuate Con Luis Y ya te venimos el lugar y todo Y te hablo ahorita en dos minutos ¿Te parece? ¿Sí o no? Ay es que me pusiste Vamos hombre Te la vas a pasar bien hombre Ah pero es que nunca me lo No, o sea nunca lo he hecho así Para Lupe ¿Eh? O sea sí o no vamos a ir Quedamos en algo ¿Sí o no? Fíjate que te da más miedo Te da más miedo con dos hombres Que con dos mujeres Hombre Entiéndelo Tani sabes que va a pasar Y ya estás arrepintiendo Es que oye No es que fíjate Cambia el papel Si fuera un hombre Con dos mujeres Pues ahora sí que te damos violín dos Por eso oye Entiéndeme Mira Pues te digo Si tú vamos Y estamos ahí Y no te gusta Pues igual te sales Y no hay una bronca Y se acabó ¿Vale? Déjame pongo de acuerdo Con él Dos minutos Y ahorita te hablo Dos minutos rápido Y te digo ¿Sabes qué? Vamos a ser Vamos a ser aquello ¿Qué te parece? Bueno ahorita me habla Bueno pero te hablo Sí Ahora le va No pues estos ya producen Y te marcamos en dos minutos ¿Para qué le dijiste que le llamabas en dos minutos? Vamos a ver Es que lo hice porque no sé cómo acabar la broma Dímelo ¿Cómo lo acabo? O sea si ya estoy Ya se me acabaron las ideas Dime cómo la acabamos Si es tu broma No la mía ¿Quién la propuso? ¿Por qué no le dices? ¿Sabes qué? Mira pues ya estuve platicando con este Con Cristian Ah no ¿Cómo me llamo yo? Luis Luis me llamaba Luis ¿Sabes qué? Vi una vez ¿Qué onda? Encerrón Como va En caliente Pero velo obligando A que te diga ¿Sabes qué? Si no te pierdes Ese canchanchari Es la última llamada Que vas a recibir mía ¿Cómo crees que reaccione Si la mandas a la goma? ¿Acepté? Bueno Luis O sea casi casi Le voy a dejar de hablar Si no va Exactamente O sea sabes que Mira no me vas a quedar mal Este Pues ya este cuate está Y estuve platicando Es en caliente Hoy O ya no se va a poder hacer Porque él tiene sus cosas Y yo las mías ¿Cómo descubrimos la broma? Al final Al final Para que no se te vaya Este La idea Tú le dices Oye sabes que aquí Mi cuate Luis Este Tiene una fantasía Y te voy a decir ¿Cuál? Y ya le dices Que cómo se oye El panda show Y así la descubras ¿Ok? Vale ¿Si me entendiste mamoso? Ah pero por supuesto que si Si tú quieres que la reviente bien Va Pues marcamos en caliente Las bromas en el panda show Claro música Excelente Bromas Demuestra quién lleva la batuta Y quién tiene los pantalones wey Ay provinciano Tenías que ser Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Oye Te quiero hablar ¿Mandé? Mamá Mira La verdad es que este cuate Es buenísimo Donde conmigo Y la verdad Te soy sincero Quiero que vayan Pero por qué ¿Por qué haces esto? Mira Bueno Es mesas mañana Duerme Duerme Sigo lo que tienes que hacer Y paso por ti Y una hora ¿Qué? ¿Ahorita? O sea ¿Sí o no? ¿Ahorita? Sí O sea ¿Sí o no? Vamos a salir Ahorita O sea Nada O sea Dime qué onda Ahorita no Ahorita no puedo No puedo Yo sé O sea Haz lo que tengas que hacer O sea Dime una hora Una o dos horas O lo que tú quieras Yo quiero que te salgas de ahí Te vayas conmigo ¿Y a dónde vamos a ir? De allá ¿Dónde quedamos? Este cuate está puesto Yo también ¿No me vas a quedar mal? ¿Cómo crees? O sea Yo conté contigo ¿Qué contador, eh? ¿Sí o no? ¿Qué te dicen el contador? Bueno Por algo soy contador O sea ¿Sí o no? Dile que va a haber juegos Y todo Ya le dije, Luis Luis De verdad Grupe Quiero que vayas Y nos vemos a ratito En dos horas O sea Paso por ti ¿Te parece bien? Dos horas ¿Te parece bien media hora? ¿Una hora? Pero que después De la hora Dile que la vamos a poner A recordar su infancia Cuando Cuando brincaba la riata Pregúntale Oye Te aseguro Que te la vas a pasar bien ¿Estás tomado? Lo garantizo Confía en mí, hombre ¿Estás tomado? No Tú sabes que no tomo Tú sabes que yo no tomo Es que es de tal briago Para hacer eso Que no, hombre Para nada ¿Entiendes? Para nada Pero quiero Oye Oye, otra cosa Necesito, por favor Que te lleves Esta falda Que trae después Este día O sea ¿Qué onda? ¿Estás tomado? Ya te dije Que lo quiero conocer Primero No, oye Porque ahí no me voy A ventar Así no Nada más Vas a conocer Y después No le entras Y se acabó Bueno Pero necesito Por favor Que sí vaya ¿Sale? Ajá Oye, otra cosa Necesito Que hables Con él un momento Porque tiene Una verdadera Fantasia sexual ¿Quién es? ¿Te la quiere platicar? A ver A ver, Luis Bueno Sí ¿Qué? ¿Ya estás preparada? No Pues es que me está Dice Dice Me dice ¿Cantura? Creo que Ya está todo Ya hablé ahorita Ya una reservación Ya todo No te preocupes Mira De verdad Mira por esta Que te la vamos a hacer Pasar súper No O sea Deja de eso Sino que yo nunca he hecho Nada así No Pues nadie de los tres Pero recuerda Siempre hay una primera vez En la vida ¿Sí o no? Sí o no Oye Yo tengo una fantasía No sé si me la puedas contestar A ver ¿Te la digo? Ajá No, no me animo No, espérate ¿Por qué? Ah, pues dile, hombre Bueno, está bien Ya, espérate Mira ¿Te la digo? Ajá No, espérate No me animo Hombre Bueno, va Va, va, va Va, cámara Cámara Oye, Lupita Sí ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina No es cierto, Lupita Soy el Panda Estás en el Panda Show Jesús Ahí está tu amiga Adelante Te voy a matar Oye, ¿cuánto tiempo llevan de conocerse Jesús, tú y Lupita? Ah, llevan mucho tiempo Los llamacos Ellos fuimos novios hace Desde antes de que yo me casara Ándale Pues Oye, ¿entonces tú eres casado? De alguna manera ¿Y tu esposa sabe sobre...? No, no, no Para nada Es este Digamos que este asunto ¿Me entiendes? Pues no Para nada Bueno, no, digo No sabe de la amistad que tienes O sea, que es tu amiga Sí, la conoce de vista Ah, pero no sabe Qué tan amiga es No No, no, para nada De hecho, no Además, como dije No pasa en tu año No te hace daño Pero bueno, Jesús ¿Qué le dices a tu amiga? Bueno, pues La verdad es que te quiero mucho Y te quería hacer esta broma Y la verdad, este Pues te la hice porque Pues nos llevamos muy bien Sí que me la hizo, ¿eh? Oye, oye ¿Pero tú sí vas a ir o no? No, ahora no voy O qué larga Oye, ya tengo los juegos y todo Ya tengo todo preparado Falcoto Bueno, si me pone un mangazo voy Si no, no Mira, va a haber juegos de tu generación Vamos a jugar al avioncito ¿Te acuerdas del avioncito? Ah, sí Sí, que ponías así Pitabas en el piso o tres Y después el circulito y todo Sí, no era padrísimo Jugar al avioncito Sí También va a haber juegos de rayuela ¿Te acuerdas de la rayuela? Sí, también Ah, pues claro También Te vamos a poner a brincar la reata ¿Te acuerdas cuando se brincaba uno la reata? Sí, no era padrísimo Bueno, yo decía Bueno, yo decía Esa voz yo la conozco Yo la conozco Es un conductor de radio ¿Y dónde me hablan? Oye, espérate, Lupita Estamos platicando ¿Te acuerdas de cuando agarrabas un amigo de una punta y otro al otro? Agarraban el mecate y te ponías a brincar en medio Cuando brincabas el lazo, la reata ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas? Bueno, ya tenemos ese juego ¿Qué otro tenemos preparado, Chucho? El avioncito El brincar la cuerda Este, la rayuela Ah, canicas también Hoy Tenemos cuatro canicas ¿Para qué hagas chiras pelas? Ahora sí lo voy a buscar Oye, sí siento unas bombochas ¿Te acuerdas? Las bombochas Son las grandotas Las bombochas O sea que ya está todo preparado, este, Lupita Sí Pero bueno, pues Jesús Ahora sí, ahora sí Despídase de su chiquiringuilla, amiga Viene Este, Guadalupe Mañana te busco Necesito dinero Te lo advierto Ahora menos te pago Uy, uy, uy Que ya no te va a pagar, ¿ya oíste? No, pues me la he de cobrar, pues No, no, no Pues que te pague con cuerpo, carnalito Pues ya de menos Lo menos en, 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 en Como las dificultades, ¿no? Pues definitivamente Lupita, que pases buenas noches Un placer bromearte Bye bye Gracias, bye 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 bye, bye bye ¿Panda, un saludo? Claro, adelante Un saludo a todos mis cuates del sitio 409 y a mi primo Rubén Pues bueno, un saludo a Rubén y a toda la banda por allá Pero bueno, Chucho, dime ¿Cómo se oye el Panda Show? La máquina, hermano Y con esto terminamos En este lunes 7 de agosto del 2023 Hasta aquí el programa 1245 Regreso mañana martes Soy el Panda Zambrano Gracias, buenas noches Pásenla bien ¿Qué tal amigos de Panda Show? Soy Jorge Cortés de Pinedo Les mando un saludo muy afectuoso A todos Y no sean pandazones ¡Gracias!